y vean mi gente lo que nos encontramos aquí, dice el buen Pancho que es un sopilote vean nomas, esto es lo que nos encontramos en las maravillas en el cerro, rumbo a los Chupinaya, hoy tuvimos la fortuna de tenerla cerquita, vean como vean y quiero que observen también este hermoso paisaje, vean nomas vean nomas, chulada de imagen, y para los hijos de la noche y sentimientos aquí, se despide nuestro amigo el cuervo, que ya está a punto de volar, vean como vean, chulada de imagen